Un juego que a mi particularmente me encanta, que ha tenido muy buenas críticas, muy buenas acogidas por parte de todos, espero que os guste muchísimo. Mira, se hace con solo dos cartas, una cosa muy llamarillosa, un juego funcional, práctico, digamos así, funcional, práctico. Mira, voy a poner aquí, por ejemplo, M, I, C, K, Y, picas, corazón, trébol y diamantes, que es mi nombre artístico y tú si eres tan amable, firmas aquí, por favor. Perfecto, vale, muy bien, perfecto, muchísimas gracias. Pues la idea solo es jugar con nada más que con esas dos cartas, es a Guillermo, perfecto, Guillermo y Miki, mira, Guillermo y Miki, solo doblo por la mitad, así, siempre enseño las manos, siempre, y lo que hago es romper, mostrando Miki y Guillermo, se ve ahí, Miki y Guillermo, sí, y de nuevo, fijaos, por la mitad, mostrando siempre las manos y, por supuesto, mostrando, dorso cara, dorso cara Miki y Guillermo, mira, fijaos, se ve ahí que hay, ¿verdad? Todavía restos de cartas, mira, solo da un pase mágico, mira, Guillermo, no te lo pierdas, no pestañees, como dicen ellos, mira, solo hay trozos de dama, solo, dama. Y esto es un regalo para ti, para siempre, como recuerdo, ahí está, Miki, Guillermo. Gracias. Vale, Miki, te voy a decir que me digas, alto, basta esto, cuando tú consideres, por aquí. En ese punto, sí, ahí es. Perfecto, mira, has cortado por donde tú has querido y tal. Tú has cortado, ¿no? Bueno, sí, donde tú no. Eso, vale. Mira, te voy a pedir un... una reina de eficaz. Una reina está bien, una carta está bien, pero considero que el palo es un poco... es el palo del de la guerra, es un palo feo, ¿no? Es un... Tengo que pedir que pongas la mano así. Perfecto. Dama de picas. Voy a intentar, voy a intentar encontrar una carta que tenga un palo un poco más... más coherente, más, no sé, más... Agradable. Más agradable, más simpático, ¿no? Dama de picas. Vale. Perfecto. Un dos de corazón. Ahí. Voy a intentar hacer un pequeño cambio, así, y el palo de picas, que es el feo, me lo voy a quedar yo y te voy a dar a ti el palo majo. Sí, sí, mira. Una, dos, tres. ¿Puedes dar la vuelta? Sí. ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Muy bien! Paco, ¿le hacemos un jueguecito? Sí, sí. Mira, una baraja de póker. Voy a hacer... Bueno, voy a sacar los jokers, que no nos molesten. Esto no vale. Mira, voy a hacer una predicción. Bueno, más que una predicción, cuatro predicciones. No te importa. Voy a intentar, no sé si saldrá, ¿eh? Sí, esta, esta, esto y esto. Sí. Yo creo que sí. ¿Estás preparado? Sí. Lo voy a intentar. Mira, te voy a pedir que toques una carta, que cojas una carta, la que tú quieras. Cójela, mírala. Cójela, cójela. Mírala. Sí. ¿La recordarás? Sí. Y te voy a pedir que la pierdas más o menos por aquí, pero cara abajo. Más o menos por el centro, pero por donde tú quieras. Pero cara abajo. ¿La recordarás? Sí. Así que por un lado tenemos cuatro predicciones que yo he hecho de una carta cuya cara abajo es tu carta. Una pregunta. ¿Tú sabes por qué estas cartas son una predicción? Porque las has sacado antes de que yo... Correcto. ...eligiera la mía. Estas cuatro cartas me van a decir cosas de tu carta. La primera carta me va a decir el color de tu carta. Rojo. ¿Tu carácter es el rojo? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. La segunda carta me va a decir el palo. Espero, espero, espero. Corazones. ¿Sí? Muy bien. Sí, sí, sí. Y la tercera carta me va a decir el valor. Una jota. Es decir, roja, corazones y una jota quiere decir que tu carta es... Ah, no, esto es el as. Bueno, de hecho, no esta es el as, sino que todas y cada una de ellas son los ases que se han disfrazado de tu carta. ¿Está chulo o no? Ah, claro, te estarás preguntando que esta carta que hayas... No, esta carta aquí siempre fueron los ases, porque tu carta siempre estuvo aquí y es exactamente la foto. Muy bien. Muy bien. Un juego que a mí particularmente me encanta porque me trae grandes recuerdos de cuando yo empecé en esto de la magia. Siempre he hecho este juego desde entonces, hace pues ya, pues bueno, muchos, muchos, muchos años que vengo haciéndolo. Se hace solo con dos comodines que dejo ahí en la esquinita y una carta elegida de stop. En este caso, Guillermo, desde ahí, cuando quieras, me detienes, por favor, cuando quieras. Stop. Miras la carta, la recuerdas, la enseñas a cámara, la enseñas a Paco, que no la vea yo y, sobre todo, no te olvides. Eso sí, que la veis a cámara, que la veis todos vosotros, la veis aquí, perfecto, y la pones por aquí. Y voy a hacer, la última vez que enseño a cámara, voy a hacer, Guillermo, lo absolutamente increíble, lo que la mayoría de personas opinan que es magia. Si la carta está aquí y esto está en el centro, con magia, puedes hacer cosas como esta. Eso no se lo cree nadie, pero fijaos, mira. Esto es increíble, esto es magia, ¿no? Pero claro, ¿será la carta que vicio Guillermo? ¿Es tu carta, Guillermo? Es ese, el 8 de trébol, mirad, de nuevo, los comodines y el 8 de trébol, fijaos. Ahí, ¿sí? De nuevo, fijaos. Esto no se lo cree nadie, esto es imposible, o sea, transgrede las leyes físicas conocidas. Entonces, entonces surge la magia, o sea, es algo increíble. Increíble. Voy a presentarte un pequeño juego con dos cartas. Te voy a hacer unas pequeñas preguntas. ¿Doblo o parece que doble? Doblo. Doblo. Perfecto. Ahí. Claro que está doblado, ¿no? Vale. Dice, rompo o parece que rompo. Rompes. Con esta carta vamos a hacer exactamente lo mismo. Doblamos. O parece que doblamos. Algo así. Algo ahí. ¡Papá! Perfecto. Tenemos dos cartas dobladas y rotas. Vale. Ahí. Este pedazo de tembleque. Un momento, ¿eh? Los nervios del directo es lo que tiene. Vale. Parece que se integre una carta con la otra. Sí. Totalmente. Ahí está. ¡Of! ¡Ya está! Algo así. Increíble. Curioso, ¿eh? Vale. Increíble. Algo así. Oye, este tembleque que... Vale. Nos damos... Por aquí. Algo así. Rompemos. Con lo cual... Mira. La carta sigue. No pasa nada. No pasa nada. Es la magia. Es la magia. Es más difícil, ¿eh? Es mucho más difícil. Es más difícil. Muchísimo más. Mira que increíble. Rompe y se puede recomponer. A ver qué en estas narices. ¿Cómo hace eso, tío? Qué fuerte. Ostras. Es una batidora. Exacto. Versión impromptu. Batidora versión impromptu. De nada. Ahora rompcemos aquí el cachito este. ¿Vale? Y vuelve a estar recompuesto, tío. Ostras. Mágicamente. Bueno. Una historia con cuatro cartas. Cuatro cartas. Que son cuatro cartas. Que paso a presentar. El caso es que había. Un señor moreno. Con su señora. También morena. Y otro señor moreno. Con su esposa. También morena. Cuatro personajes. Que casualmente se encontraron. Y decidieron ir a cenar al restaurante. En un momento de la cena. Las señoras se ausentaron para ir al baño. Fue en ese preciso instante. Cuando uno de los señores moreno. Por llamarlo de alguna manera. Aprovechó que su mujer estaba en el baño. Para liarse con una pelirroja de la mesa de al lado. Y el otro señor moreno. Que no quiso ser menos. Hizo lo propio. Y le tiró los jefos a la amiga. Imaginaos. Imaginaos la cara que puso una de las morenas. Cuando al salir del baño. Se encontró a su esposo con una pelirroja. Yo creo que allí hubieron hasta manos. Ya no te cuento cuando salió la otra morena. Y encontró a su esposo con otra mujer. Menos mal. Menos mal que la sangre no llegó al río. Menos mal. Pero a una de las morenas. No le quedó más remedio que coger a su esposo. Y sacarlo fuera del restaurante. Y la otra morena. Por no armar un espectáculo. Hizo lo mismo. Y se llevó a su marido. A su casa. Pero en toda esta historia. No nos podemos olvidar. De nuestra amiga la pelirroja. Que como esa noche se quedó sin pareja. Decidió liarse con el primer pelirrojo que pasó por la calle. Y su amiga. Que era bastante envidiosilla. Hizo lo mismo. Y se llevó a su marido. Un juego que me encanta. Me parece. Lo vi desde que era niño. Hace ya. Pues yo que era niño. Yo tengo ahora. Bueno ya sabéis. Corporación Dermostética. 75. Pues hará unos 70 años que lo vi. Y me sigue encantando. Después de tantos años. Se hacía con una carta. Que era un as. Por un lado. Pero es que no era un as por un lado. Sino que por el otro eran cuatro. Y lo que me sorprendió más. Es que lo que antes era un as. Era un tres. Y lo que hace un instante. Era un cuatro. Se convirtió en un seis. Entonces yo alucinado. Que era un niño pequeñísimo. Voy al señor. Al mago que lo estaba haciendo. Y le digo. Oiga perdone señor. Usted tenía un un a un lado ¿verdad? Dice sí hijo. Dice y al otro lado un cuatro ¿verdad? Entonces ¿por qué ahora tiene usted un tres? Y luego tiene usted un cuatro. Entonces el señor me dijo. Mira chaval. Lo que tienes que hacer es creer en la magia. Si crees en la magia. Lo que antes era un uno. O un tres. Puede convertirse en un tres. Incluso si antes era un cuatro o un seis. Puede ser un seis. Eso es la magia. Tres, seis o lo que tú quieras. Por ejemplo. ¿A ti qué te gustaría? Hombre a mí si por mí fuera. Me encantaría que fuera un ocho. Pues un ocho. Si eso es la magia. Y me siguen cantando después de tantos años. Gracias. 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 Gracias.